La exposición del artista español Manolo Valdés resiste a los contratiempos del coronavirus y ya puede visitarse en Roma. Esta es la primera muestra del artista valenciano en la capital italiana desde 1995, en la que se repasa su carrera tanto escultórica como pictórica. Aunque fue inaugurada este miércoles en el Palacio Chipola, la exposición fue inaugurada el pasado octubre, pero tuvo que cerrar poco después por las medidas contra la pandemia. Para el comisario de la exposición Gabriele Simongini, la idea es hacer dialogar escultura y pintura. Es como si el cuadro se convirtiese en escultura y la escultura adquiriese los colores del cuadro. Esta muestra supone el retorno de la obra de Manolo Valdés a Roma después de 25 años, aunque el comisario aclara que en aquella exposición había un número limitado de obras y no era comparable a la que puede disfrutarse ahora en esta Roma más vacía de lo normal.